Y es la verdad, que soy el que te hace en la boca a la juguete Y desde el terreno se dice que es peruano Tiene los peluques, todo el mundo pelucao, ok, todo el mundo pelucao Aquí estoy yo, que es el que te sale, que es el que te hace en la juguete Y desde el fin de fe, que es el que te hace en la juguete Y desde el fin de fe, que es el que te hace en la juguete Y desde el fin de fe, que es el que te hace en la juguete Y desde el fin de fe, que es el que te hace en la juguete Y desde el fin de fe, que es el que te hace en la juguete Y desde el fin de fe, que es el que te hace en la juguete Y desde el fin de fe, que es el que te hace en la juguete Y desde el fin de fe, que es el que te hace en la juguete Y desde el fin de fe, que es el que te hace en la juguete Y desde el fin de fe, que es el que te hace en la juguete A momento, mi gente vuelve, no se dice que se va En la peluca se va a ir, suma Dije hace que... y hay uno para tu bebé Dije que ella no es un tipo Que ya lo que fue fue Dije que... Ay responsibility, French solo, y hay uno para tu bebé Dije que ella no es un tipo que ya lo que fue fue 4-1-1 Dice que... tien saque a enfermeras a tu realidad BYYeah ya se muero Que tienes un nuevo amor Que le gusta el reemplazo Y es que soy yo Dile que le fuiste infiel Dile que ella no va a rechazar Dile que ella no incita Dile que ella no va a rechazar Dile que le fuiste infiel Dile que ella no va a rechazar Dile que ella no va a rechazar Dile que ella no va a rechazar Ahora soy el dueño De seguimiento Que no pierda su tiempo Dile que la verdad Que soy el queOne se la aporta Dile que ella no va a rechazar Dile que ella no va a rechazar Dile que ella no va a rechazar Dicen Cuantos uno a uno Dos segundos y dos minutos Ineatamente Beasar Dile que ella no va a rechazar Aquí le fuiste infiel Dile que ella no va a rechazar Que tienes un nuevo amor Dile que le busca este reemplazo Dile que soy yo Dile que le fuiste y te Dile que le fuiste y te Dile que le fuiste y te Dile que ella no es 프로 Dile que ella no eswow Ok, mano arriba si te gusta la champeta Mano arriba si te gusta la champeta Mano arriba si te gusta la champeta ¡ corrida!